Hola, qué tal, buenos días, cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Bayo Argentina. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad.